Allahumma salli ala Muhammadi wa alih Muhammad Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala seyyidina Muhammad wa alihittahirin en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados de su familia estamos tratando el tema dentro del chiismo el tema de las etapas del chiismo las etapas más específicamente serían las etapas de los shias las etapas en las cuales, en que contexto los shias vivieron y cual era su situación para desarrollar su shiismo entre las etapas de la shia estaba, bueno ya habíamos hablado acerca del la primera de las etapas de la shia que fue en vida del profeta del islam cuando el profeta mismo llamó a los seguidores de Ali como tal en la interpretación de la ley del Corán por ejemplo la cual dice eso son lo mejor de la creación el profeta se dirigió a Ali y le dijo eres tú y tus shias y tus seguidores y habíamos hablado de cómo, qué razón tenía no sólo nombrar sino que legitimizar hasta este punto a un grupo como shias de Ali estando el profeta con vida habíamos llegado a la conclusión viendo otros hadices en los cuales se refiere a los shias de Ali como nuestros shias shiatuna dice nuestros shias fueron creados de tal y tal forma bueno vemos que al fin y al cabo lo que hace el profeta es identificar a sus seguidores con los seguidores de Ali como sea el caso el nombre de los shias ya había fue dado ya en vida del profeta ahora la cuestión es ver si se aplica a los shias de hoy en día por ejemplo usamos el mismo término pero se verifica que se refiere al mismo grupo o no ese es otro tema pero el nombre shia para un grupo en particular ya fue dado en vida del profeta del Islam donde no hubo mucho protagonismo porque lo máximo que hacían los shias en esa época era tratar de identificarse como tal y reconocer a Ali ibn Abi Talib a.s. como el sucesor donde ya cobraron protagonismo fue en la segunda etapa después del fallecimiento del profeta del Islam cuando según los shias no se le dio al imam Ali a.s. el derecho que tenía sino que todo lo contrario otros tomaron el califato habiendo sido él el designado para esta gran importante función y es aquí los shias que sí ya cobraron mayor protagonismo basándose obviamente en las orientaciones de su imam rechazando primeramente reconocer al califa al califa rechazando reconocer al califa Abu Bekir en un inicio hasta que el imam Ali a.s. vio que si las cosas permanecían de esta manera todo eso iba a llevar a guerras y conflictos internos y teniendo en cuenta los peligros que acechaban al Islam de los imperios, el imperio bizantino los peligros de los hipócritas internos bueno los shias hicieron lo mismo que el imam Ali que es de no seguir con el reclamo pero manteniendo su postura de de rechazo de rechazo teórico no rechazo práctico a la legitimidad de los primeros califas después teníamos la etapa del califato del imam Ali a.s. cuando él ya efectivamente fue el califa esto fue otra etapa en la cual el mismo imam Ali a.s. a causa de los años en los en los que generaciones de musulmanes se habían formado y otros nuevos musulmanes la mayor parte de los que vivían de sus contemporáneos o habían eran de generaciones nuevas o habían ingresado al Islam a través de las conquistas por lo tanto ya tenían muy arraigadas las tradiciones de los de los primeros califas por lo tanto no se puede decir que todos aquellos que les reconocieron como califa eran sus shías sino sus shías seguían siendo un un número minoritario de de personas y todos aquellos que les acompañaron que le acompañaron al imam al Islam con el sea la paz tanto en su gobierno como en las batallas que tuvo que librar no necesariamente eran de sus shías según el según como definimos el concepto de que el shía es todo aquel que reconoce a a Ali como el sucesor inmediato y de y que debía ser el califa inmediato después del profeta del Islam tenemos entonces vamos a hacer un repaso desde la época desde la etapa en que los shías ya pudieron de alguna manera expresarse en la comunidad y de esa manera ser reconocidos como una escuela tanto de jurisprudencia como teológica independiente eso sucedió al final del califato Omeya y al principio del califato de los Abbasida los Omeyas y Abbasidas estaban ocupados entre ellos luchando por el poder entonces bajó la presión contra los imames de las shías y es por eso que los imames que vivieron en esa época el imam Muhammad al-Baqir al-Islam y el imam Ja'bar-Sader al-Islam pudieron aprovechar ese momento porque tenían la oportunidad que no habían tenido hasta entonces de expresar los imames anteriores no habían tenido la oportunidad de enseñar a la gente los postulados del Islam original muhammadiano el imam al-Islam primero que estuvo podemos decir en su casa puesto que no participaba activamente en el gobierno de los tres primeros califas si bien los ayudaba como asesor en cuestiones ya muy complicadas y durante su califato ocuparon su tiempo con guerras internas y el mismo imam Ali no tuvo se vio con diferentes dificultades para para devolver al Islam a las enseñanzas originales puesto que ya habían calado muy profundamente en la sociedad muchas prácticas de la época de los primeros califas que el imam Ali al-Islam no aceptó ya vimos en la sesión anterior como le fue propuesto a él ser el tercer califa si es que aceptaba gobernar según la tradición de Dios del profeta y de los dos califas anteriores Abu Bakr y Omar y el imam Ali al-Islam no aceptó ser el califa con esas condiciones sino únicamente aceptaba juzgar según la tradición de Dios y la del mensajero y nada más después vino épocas muy difíciles donde el Muawiyah el Omeya tomó el poder el imam Ali al-Islam ya martirizado fue insultado en los púlpitos por un periodo de prácticamente 70 años el imam Hassan al-Islam vivió entonces una situación en la cual siempre estaba siendo controlado por por el califato y se sembraba toda esa cizaña contra el imam Ali lo mismo pasó en la época del imam Hussein al-Islam el imam Hussein que tuvo que soportar también años de califato de Muawiyah Ben-Abi Sufyan quienes si bien mantenían una apariencia islámica estaban en contra nunca dejaron de estar en contra del mensaje que trajo el mensajero de Dios hasta que llegó la época de y así de Ben-Muawiyah que Dios lo maldiga donde ni siquiera ya trataba de aparentar y es por eso que se dio el levantamiento del imam Hussein después se dio la época del imam tuvo lugar la época del imam Zain Labedin al-Islam quien fue llevado prisionero después de la masacre de Karbala a Siria en Cane de Nado fue devuelto después a la ciudad de Medina pero se le prohibía tener reuniones de enseñanzas con partidarios siempre temiendo que sus partidarios puedan tomarle a él como un jefe político y de esa manera todas las todas aquellos que estaban de alguna manera decepcionados con el con el califato pudieran tomarle a él como un jefe natural por su condición de descendiente del profeta y por todos los hadices al respecto todos los hadices al respecto al imam Ali al-Islam y los imames que les sucederían eso pasó con el imam Zain Labedin al-Islam y también en las primeras épocas del califato del imam del imamato perdón del imam Muhammad al-Baqra al-Islam también la opresión omeya incluso se intensificó solo que al final del califato del imamato del imam Muhammad al-Baqra es ahí que los omeyas se sumieron en guerras con los abbasidas con los que bueno con los que los despojaron del poder después surgirían como abbasidas y aprovechó para enseñar abiertamente a alumnos después del imamato del del imam Muhammad al-Baqra vino el imamato del imam Ja'afr Sadr al-Islam y es en su época que sí ya prácticamente se puede decir que tenía una universidad porque enseñaba en forma sistemática a tantas personas incluso a no musulmanes que venían de otros lugares del mundo se narra de sus debates con personas que venían a verlo desde la India desde desde Roma la mayor parte la mayoría de los sabios de esa época tenían el honor de haber participado en las reuniones de conocimiento del imam Ja'afr Sadr al-Islam de quince narras llegó a tener cuatro mil alumnos siendo los más célebres en el mundo sunnita los fundadores de las escuelas de jurisprudencia Hanafita y Malikita puesto que Abu Hanifa y Malik fueron alumnos del imam Ja'afr Sadr así como Ashrafi y Eben Hanbal los fundadores de la escuela Hanbalita y Shafi fueron alumnos de alumnos del imam Ja'afr Sadr al-Islam y es por eso que la jurisprudencia de los shias imamitas dúo de simanos es conocida como jurisprudencia Ja'afrita porque es que se dio a conocer en esa época y no porque el imam de sí mismo asumiera esos dictámenes por su propia comprensión personal de los textos una vez una cierta persona vino a verlo al imam y dijo ¿cuál es el juicio que tiene la ley islámica en tal asunto? bueno el Corán dice tal cosa el profeta dijo tal cosa y el hombre inquirió pero ¿cuál es tu opinión personal respecto a esto? el imam Ja'afr Sadr al-Islam dijo nosotros somos aslul-bayt la gente de la casa del profeta nuestro conocimiento es el que tomamos de nuestro abuelo no damos opinión personal respecto a nada esa época fue cuando comenzó a conocerse una estructura de jurisprudencia y de teología del shiismo después que llegaron al poder los abasidas otra vez comenzó la presión sobre los shiis al punto tal que los abasidas llegaron al poder con la consigna de Arruidu Amin Ali Muhammad por la complacencia de la familia del profeta por la forma en que había sido tan oprimidos durante el califato de los ameyes y vemos que estas personas que llegaron al poder bajo esa consigna asumieron una postura prácticamente peor que la de los omeyas en cuanto a presión política sobre los imames de la descendencia del profeta así que este también fue un periodo de presión contra los shiis solamente que con la salvedad de que aquí ya había sabios formados que eran compañeros de los imames y estos sabios formados instruían ya a otras personas que a lo mejor no tenían acceso a los imames entonces si bien eso fue un proceso gradual pero fue un proceso continuo y sin pausa el hecho de expander y desarrollar los conocimientos de la familia del profeta esta entonces esta formación de sabios de ese modo en lo cual los sabios se limitaban los sabios del shiismo se limitaban a transmitir lo que escuchaban de sus imames eran se puede decir meros transmisores y cualquier duda que tenían la remitían al mismo imam inmaculado que estaba a su alcance fue después de la ocultación mayor del imam del imam de la época en que ya hubo otra transformación dentro del shiismo puesto que ya entre los sabios shias puesto que ya tenían que hacer uso de todas esas reglas generales que sus propios imames les habían enseñado en vida o estando prepresentes de cómo extraer juicios de jurisprudencia y la forma de encaminarse y orientarse en cuestiones teológicas que surgieran y cuáles y cuáles son los principios que deben seguir en sus ciencias y es así que se siguieron desarrollando las ciencias islámicas muchos de los teólogos y juristas de la shia de esta época después de la ocultación mayor del imam ya vemos que comenzaron a usar otros elementos mucho más allá de la mera transmisión de sus imames como los razonamientos lógicos enseñados por los mismos imames sumados al análisis de filosofía la filosofía de Grecia las filosofías orientales de la India y de Egipto y de esta manera poder brindar las respuestas o formular sus opiniones respecto a temas teológicos luego de que cayera el gobierno de los ambasidas y llegaran los mogoles al mundo islámico es ahí que se dio en algunas zonas del mundo islámico donde vivían los shias una especie sobre todo en Irán una especie de vida si bien había una presión muy grande desde un gobierno central que era el de los mogoles tenían como una especie de autonomía dentro de sus sociedades por ejemplo en Persia fue en la época del sultán Mohamed Jodabande hasta ese entonces la mayoría del Irán era sunnita era de extracción sunni así como vemos en muchos en la mayoría de los sabios islámicos de las primeras épocas sunnis eran persas como Abu Hanifa Al-Buhari Abicena la mayor parte de la mayoría de estos sabios en esas épocas eran persas y la mayor parte de la población en la Persia de ese entonces hasta la época del sultán Mohamed Jodabande el sultán Mohamed Jodabande realizó debates de tenor religioso en su en su corte donde invitó a los sabios y referentes de todas las escuelas del Islam y esa fue la época en la cual el Al-Lama Al-Helli participando de estos debates podemos decir que salió victorioso en estos debates y logró la atención del sultán Mohamed Jodabande quien adoptó el shismo así como lo hizo la corte del del palacio de este sultán y de a poco después el resto de las personas convirtiéndose gradualmente irán en el país con mayoría shiita todo esto hizo que se reunieran las condiciones para una para que pudieran los sabios enseñar y proliferar las enseñanzas del shiismo de una manera mucho más mucho más rápida y mucho más con muchas más opciones con mayor capacidad de alcance para la llegada de su mensaje en la próxima sesión trataremos el tema de las diferentes ramificaciones del shiismo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu y y y y y y Gracias.